¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. Probablemente usted ha escuchado por allí, en algún medio de información, que las vacunas están perdiendo efectividad contra las nuevas mutaciones. Y que esto ha sido publicado en una revista científica. Bueno, mire, sí y no. Vamos a ver. Desde el inicio de la pandemia hemos tenido que adaptar una serie de técnicas, un poco a la carrera, para tratar de trabajar con el virus y tratar de crear vacunas, buscar tratamientos, etc. Hay que improvisar un poco, debido a la urgencia. Una forma, una técnica para tratar de medir la efectividad de una vacuna consiste en ver qué tan efectivos son los anticuerpos inducidos por una vacuna para neutralizar a un virus. Acuérdese que hemos platicado de los anticuerpos. Los anticuerpos son estas proteínas que tienen una estructura que se asemeja a una Y. Que están construidos para pegarse de manera muy específica a otras proteínas. Nuestro cuerpo aprende a fabricar proteínas que se le pegan fuertemente a la proteína de pico de SARS-CoV-2. Y si lo hacen de la manera apropiada, el virus ya no puede pegarse a las células que va a atacar. Cuando esto ocurre se dice que ha quedado neutralizado por los anticuerpos. Obviamente la actividad neutralizante de los anticuerpos es muy interesante. Usted puede tener muchos anticuerpos contra un virus, pero si esos anticuerpos no bloquean al virus, no lo inactivan. Nada más se le pegan, pero no lo inactivan. Y estos anticuerpos ni siquiera llaman la atención del sistema inmune, pues el virus sigue haciendo su trabajo. Un anticuerpo puede hacer cualquiera de dos cosas. O neutralizar a aquello contra lo cual está diseñado para pegarse. O cuando menos se le pega y llama la atención del sistema inmune para que el sistema inmune de alguna manera destruya al invasor. El tipo ideal de actividad para un anticuerpo es el de la neutralización. La molécula se le pega directamente al virus y con eso el virus queda inactivado. Bueno, no una molécula, sino muchas, pues, pero entiende lo que dijo. En algunas pruebas que se han utilizado de emergencia para tratar de evaluar sobre las rodillas cuál es la efectividad de las vacunas, lo que se hace es ver qué tan efectivos son los anticuerpos generados por una vacuna para neutralizar muestras de SARS-CoV-2 original o de SARS-CoV-2, variedad inglesa, SARS-CoV-2, variedad sudafricana, brasileña, etcétera. Y efectivamente, en pruebas de laboratorio se han encontrado resultados inquietantes. Por ejemplo, pruebas que se hicieron en animales. Se le pone la vacuna de Moderna a simios en distintas cantidades, varios animalitos se les inyectan distintas concentraciones de vacuna para ver qué concentración de vacuna, qué cantidad de vacuna por kilo de animalito produce una respuesta inmune fuerte. Y se encuentra que, sí, con una cierta dosis de vacuna, los animalitos producen una gran cantidad de anticuerpos. Y luego se trata de ver qué tan efectivos son esos anticuerpos para neutralizar el virus. Y se encuentra que para el virus clásico, la cantidad es... Se hacen unos cálculos, etcétera, y dice, mira, la efectividad de los anticuerpos de esta vacuna. Que estamos probando en estos animales. Para neutralizar la variedad clásica de SARS-CoV-2 es de X. Y para la variedad sudafricana es 10 veces menor. ¡Híjole! El virus parece estar escapando a la vacuna. Porque las variantes responden de una manera 10 veces menos activa a los anticuerpos neutralizantes, o más bien al revés. Los anticuerpos neutralizantes responden en una forma 10 veces menos activa a estos virus en el laboratorio. Bueno, en un trabajo publicado en una de las revistas... Un comentario editorial, más bien. Lo que se llama un letter, que es un trabajo científico corto. En un trabajo científico corto publicado en una de las dos revistas más importantes del mundo de la ciencia, este grupo de investigación analiza los estudios realizados sobre las vacunas de Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson, precisamente en este asunto. Y se encuentra que efectivamente la respuesta neutralizante de los anticuerpos cae mucho contra las nuevas mutaciones. Pero a la hora de hacer las pruebas en los animalitos a ver si se enferman, resulta que las vacunas sí están funcionando. Igual, o casi igual. Esto sugiere sin demostrar que lo mismo va a pasar en seres humanos. Parece que las técnicas para medir la actividad de los anticuerpos en el laboratorio, las que se han, le digo, usado de manera un tanto improvisada a las carreras para medir la actividad de los anticuerpos contra el virus, no son muy buenas, que esas pruebas no le dan a uno una verdadera idea de qué tan efectiva está siendo la defensa que monta el organismo una vez que uno es vacunado. Parece que la respuesta es bastante mayor. Eso es lo que fue publicado en esto. Aquí lo tengo enfrente, en la pantalla, carambas. Fue publicado en una de las revistas científicas más importantes. Lo que sugieren los autores es que, fíjese, se lo voy a leer literalmente traducido del inglés al español, estos estudios muestran que lo que parece ser una diferencia de un orden de magnitud en la actividad de los anticuerpos neutralizantes podría no necesariamente correlacionarse con la inmunidad clínica. Traducido al español, estos estudios muestran que esta diferencia en aproximadamente 10 veces en la actividad de los anticuerpos neutralizantes podría no tener nada que ver con la verdadera defensa del organismo, con la capacidad que tiene el organismo para defenderse. Entonces, lo que dicen ellos es que la única prueba que de veras debe valer para decidir si una vacuna es 65%, 85%, 95% eficiente no es nada más ver cuántos anticuerpos neutralizantes se producen, sino ya ver en la práctica de 100 personas vacunadas que viven una vida más o menos normal cuántas se enferman y compararlo contra 100 personas con edades y estilos de vida similares pero que no se han vacunado. Cuando se han podido hacer este tipo de pruebas, y le hemos reportado varias, los resultados son muy buenos. El número, lo primero, más importante, el número de casos graves de COVID-19 entre las personas vacunadas cae escandalosamente. No llega a cero, pero sí se reduce muchísimo, muchísimo. Y parece ser, acuérdese de lo que hemos platicado en estos últimos días, que además las infecciones asintomáticas se vuelven muy raras. Es muy temprano para dar números más precisos, pero esa sigue siendo la conclusión general sobre la efectividad de las vacunas más producidas y más aplicadas hasta el momento. Todo parece indicar que las vacunas entonces están generando buenos resultados. Ahora, hay por ahí otro tipo de noticias, también inquietantes, con respecto a las reacciones secundarias. En Austria, por ejemplo, hubo un caso de una persona que tuvo trombosis múltiple y murió 10 días después de que recibió la vacuna de AstraZeneca. Otra persona fue hospitalizada con embolia pulmonar. En ambos casos, los términos trombosis y embolia se refieren a lo mismo, a la formación de coágulos adentro del sistema circulatorio. En el caso de la trombosis múltiple, pues se formaron muchos tapones, muchos coágulos que taparon distintas arterias. Y en el caso de la embolia pulmonar, se formó un tapón que tapó una arteria en un pulmón. La trombosis pulmonar puede ser muy grave. Bueno, hubo dos personas que murieron por causas parecidas, por formación de coágulos en la sangre. Una de ellas desarrolló la trombosis pulmonar poco tiempo después de la inyección y murió 10 días después. Otra, al poco tiempo de la vacuna, fue hospitalizada con embolia pulmonar. Y se está recuperando, por cierto. Para el 9 de marzo de 2021, esto lo reporta la Agencia Europea de Medicamentos, para el 9 de marzo habían aparecido otros dos casos. Y todos estos cuatro casos están relacionados con el mismo número de lote de la vacuna AstraZeneca. A, B, V, 5300. Es el número de lote. Este lote fue entregado a 17 países de la Comunidad Europea e involucra un millón de dosis. Por precaución, en Austria, la autoridad local bloqueó el uso de ese lote de la vacuna. Y algunos otros países han hecho lo mismo. La información disponible indica, hasta el momento, que el número de problemas de trombosis en personas vacunadas parece ser el mismo que en la población en general. Desgraciadamente, los problemas de trombosis que pueden llegar a provocar un ataque cardíaco cuando se bloquea una de las arterias coronarias, un derrame cerebral cuando se tapa alguna arteria del cerebro y revienta, una embolia pulmonar que puede producir algo parecido a un ataque cardíaco pero en el pulmón, o cualquier otro caso de embolia. Por ejemplo, la flevitis cuando se tapa una arteria de la pierna o una vena. Este tipo de problemas desgraciadamente existen de una manera más o menos frecuente en la población en general. Simplemente piense que la principal causa de muerte en el mundo son las enfermedades circulatorias, ataques al corazón, derrames cerebrales, en donde los coágulos tienen un papel importante, un papel disparador muchas veces. Así que el que hayan aparecido cuatro casos de embolia en personas que están recibiendo la vacuna no parece ser, de acuerdo con la Agencia Europea de Medicamentos, no parece ser algo fuera de lo normal. Sobre todo si considera que se está vacunando primero a la gente mayor y la gente mayor con más facilidad tiene problemas de coágulos por muchos motivos. Sedentarismo, mala alimentación, tomar poca agua. Es un problema común en gente mayor. La gente arriba de los 60 o 65 años muchas veces pierde un poco el reflejo de beber agua. Como que no le da sed tan fácilmente y no toma tanta agua. Eso puede facilitar la aparición de trombos. Algunos alimentos, algunos desórdenes genéticos que se van acentuando con la edad por muchos motivos diferentes. La gente de 60, 65 años y de allí para arriba tienen una mayor probabilidad de experimentar algún tipo de trombosis que podría desembocar en un derrame cerebral, en un ataque cardíaco o en otros problemas. A la hora de hacer una primera comparación estadística entre el número de personas que han recibido la vacuna de AstraZeneca y un grupo de edad similar que no ha recibido la vacuna se encuentra que la frecuencia de este tipo de problemas es más o menos la misma. Acuérdense que ya habíamos tratado este caso. Si usted vacuna de pronto a millones de personas en todo el mundo es inevitable no es deseable pero es inevitable el caso de que una persona a la que le ponen la vacuna agradece a la persona que le puso la vacuna camina cinco pasos y cae muerta de un ataque cardíaco. Los ataques cardíacos son la principal causa de muerte en todo el mundo de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud y si usted está vacunando a muchos millones de personas tarde o temprano le va a tocar un caso así y a la mejor no uno. A la hora de ponerse a ser número resulta que el número de casos de este tipo puede ser sustancialmente elevado sobre todo si espera usted el tiempo suficiente. A la mejor en los primeros meses de vacunación no pero según se van acumulando las vacunas se van a ir acumulando casos como estos. Si quiere usted saber si se trata de coincidencias o se trata de una relación causa-efecto necesita entonces primero que nada enfriar la cabeza no sacar conclusiones a las carreras. Segundo invitar a la discusión a un experto en estadística y que sepa de medicina. Solamente así podrá usted empezar a dilucidar si un medicamento una vacuna o alguna otra cosa está favoreciendo eventos indeseables como estos. Entonces si escuchó usted por allí que en Austria se suspendió el uso de la vacuna AstraZeneca porque está causando trombos no se vaya con la pinta. Se trata de una medida de precaución natural normal mecánica ante un evento indeseable. Pero el análisis que ha hecho hasta el momento la Agencia Europea del Medicamento sugiere que no hay motivo para creer que la vacuna esté causando este problema y no hay motivo tampoco para creer que el lote esté en mal estado. Claro está esto no se va a quedar así no no se va a quedar la cosa nada más en que tal o cual persona dijo que la vacuna es segura y que se puede seguir aplicando se van a someter muestras de lote a pruebas en animales de laboratorio análisis químicos avanzados para ver cuál es la composición exacta de los frasquitos etcétera para ver si efectivamente ese lote tuviera algún problema de producción estuviera contaminado que se yo pero todo parece indicar que no hay problema ni de contaminación ni de error en la fabricación del lote ni que la vacuna esté favoreciendo eventos indeseables como este sino que simplemente se trata de coincidencias porque la vacuna se le está aplicando a gente que estadísticamente está más expuesta a esos riesgos de embolies y que bueno subo unas coincidencias indeseables estos son dos ejemplos de cómo los datos que parecen indicar que las vacunas no funcionan pueden ser engañosos y cómo el leer fuentes autorizadas puede no ser suficiente para poder informarle correctamente al público usted lee un parrafito del primer artículo que le mencioné y ve que la efectividad de los anticuerpos cae 10 veces cuando es cuando una persona o un animal de laboratorio se exponen a un virus mutante y la conclusión a la que llega es que las vacunas están fallando pero no es la conclusión a la que llegan los autores del trabajo porque dicen a la hora de ver los resultados en la práctica encontramos que la vacuna parece que las vacunas si están protegiendo muy bien a la gente incluso en lugares en donde las variantes como la sudafricana son más o menos comunes no estamos viendo una reducción en la efectividad de la vacuna entonces no entendemos bien a bien por qué creeríamos que la vacuna iba a perder efectividad porque los anticuerpos neutralizantes en nuestras pruebas de laboratorio funcionan hasta 10 veces menos bien pero no pero la vacuna en sí sí está protegiendo porque no sé vamos a averiguarlo pero en cualquier caso no se preocupe y en el segundo caso si usted le por encimite el artículo de la agencia europea del medicamento dice híjole qué está pasando en Austria suspenden la autoridad de salud del gobierno austríaco suspende la aplicación de la vacuna AstraZeneca bueno no suspendió formalmente la aplicación de la vacuna AstraZeneca suspendió la aplicación de ese lote de AstraZeneca claro es el único que tienen ahorita por eso está suspendida la vacunación con AstraZeneca pero nada más es ese lote el que está suspendido hasta que no se terminen las pruebas para estar absolutamente seguros de que la vacuna no fue responsable de estos casos todo parece indicar que no por los motivos que le mencioné antes de nuevo no haga caso de las aves de mal agüero cuando escuche usted una noticia demasiado buena o demasiado mala enfríe la cabeza ponga un poco de distancia no le diga que no o le diga que sí a la noticia ni se la crea ni la rechace espérese a escuchar a las fuentes autorizadas generalmente cuando esto ocurre el resultado es positivo hasta ahora todos los distintos tropezones que han ocurrido en el desarrollo de las vacunas que alguna persona desarrolle una reacción alérgica fuerte o lo que usted quiera hasta ahora el resultado final de cada uno de esos casos ha sido positivo la vacuna como la de Pfizer se ha aplicado ya a varios millones de personas y esa gente está siendo protegida por la vacuna entre ellas nosotros ya le platicé que ya nos vacunamos y probablemente muchos de ustedes espero que ese sea el caso no sé si ya les tocó o no les tocó pero la cosa es vacúnense pues cuando tengan la oportunidad y consideren lo siguiente el mensaje de Ray Bradbury en una novela muy alegórica pero muy bonita que se llama en español la feria de las tinieblas en inglés se llama something wicked this way comes vale la pena buscarla la van a encontrar en internet busquenla en papel hay una excelente traducción de editorial Minotauro que por cierto no patrocina este espacio ni directa ni indirectamente no se va con la finta bueno el caso es que en esa novela en algún momento uno de los personajes Bradbury dice a través de uno de sus personajes que uno nunca debe buscar la seguridad absoluta ese animal no existe ese monstruo no existe el mundo por naturaleza es incierto la certidumbre absoluta no existe y eso convertir este mundo en un lugar absolutamente aburrido las vacunas no pueden ser 100% efectivas ni 100% seguras pero ciertamente hay una mucho mayor probabilidad de que una persona enferme e incluso enferme gravemente y muera si no se pone la vacuna así se la pone considere usted esto tome su propia decisión y en cualquier caso hágale caso a las autoridades de salud use cuidadosamente la mascarilla facial la sana distancia y mantenga la calma gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique-ganem facebook enriqueganem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enriqueganem y en paypal elexplicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enriquegan gracias gracias no 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 Gracias por ver el video.